El pueblo del pepino de San Sebastián, nuestro amigo Flavio del Grupo Métrica. Hola, saludos. ¿Cómo estás, Flavio? Todo bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, señor. Aquí, pues, viviendo la experiencia de la pandemia, que tenemos que cuidarnos y seguir. Ha cambiado un poquito el estilo de vida de nosotros, pero seguimos hacia adelante, gracias, señor. Y me imagino que también ha sido un poco de ajuste para ustedes allá en la parte musical. Ha sido el tiempo perfecto para aprovechar. Y te digo que, aunque nosotros terminamos el disco para mayo del 2020, quizás no hubiese tomado hasta septiembre. Si no hubiese sido por el tiempo que tuvimos en la pandemia que nos facilitó trabajar. El asunto es que nuestro ingeniero de sonido, donde grabamos, que grabamos, la mayor parte se graba en el estudio personal, donde se masteriza, donde se mezcla, donde se hace ese trabajo que tiene esa mayor... Yo digo que grabar es el 50-50, ese 50% de la producción, aparte de lo que debemos hacer, la música. Pues, nos da mucho trabajo, a mí me gusta trabajar con él, por todo este en armonía, por usar esa palabra, término musical mío, esta en armonía de yo conocer, entendernos, él me entiende, él sabe cuáles son mis exigencias. Y entonces, pues, yo prefiero trabajar con él, yo conociéndolo, sé que me hubiera tomado quizás cuatro o cinco meses, quizás me hubiera tomado hasta fin de año. Eso, al él no tener su trabajo full time, porque también él trabaja, eso es parte de él, ya le está quitado del asunto de la musica. Él en un tiempo fue guitarrista mío en Machete. Él, pues, tuvo ese espacio de tiempo. Maldonado Autopark está abierto de lunes a sábado, de nueve a la mañana, seguridad. Tenemos las piezas orinarias en plazo para tu carro, la que tú necesitas, la consigues con nosotros. Visítenos en la Avenida Los Millones, en Bayamón. Bienvenidos a Super Colmado Dani, ahora con los especiales del Super Criollazo. Ambientos de seis y media hasta las ocho de la noche, de lunes a sábado, y los domingos de seis y media hasta las dos de la tarde. Cancel Service Station, gasolina Ecomás, carretera Puerto Rico, 116 kilómetros, 14.0, Barrio Cuesta Blanca, en Laja, 899-0641, con minimarker link. Estamos abiertos de lunes a sábado, de diez de la mañana a cinco de la tarde. Ubicados en el Ponce North. En Carola, Span, Yúbel y Ponce North, te deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Floristería Miozoti, donde las flores expresan tus sentimientos. Estamos ubicados en la Avenida Emedio Fagot, en Ponce, 939-400-3028. Búscalo en Facebook, 843-4720. Pues yo tenía el dinero porque yo, gracias a Dios, tengo un buen trabajo. Y pude decirle, mira, vamos a acelerar, vamos a acelerar, vamos a aprovechar. Y se logró. Lo vi en el espacio de dedicármelo y dije, yo invierto, porque esto no es un gasto, esto es una inversión. Claro, y así aprovechaste ese tiempo que él tenía disponible para dedicarle el cariñito, lo que tú necesitabas para tus productos. Sí, lo más esencial, ¿verdad? Después trabajamos con la masterización, que fue lo último, hasta hace, me atrevo a decirte que hasta hace 3, 4 semanas, el disco no estaba masterizado final. Había mezcla, la mezcla estaba ahí, a punto de caramelo, ahí, pero casi perfecta. Pero como yo tengo mi, 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 mi. ¿Esto conocimiento? Detalles, sí, sí. Y a veces, a veces, eso, a veces, a veces el conocimiento es un poco, un poco, este, traicionero, ¿verdad? Porque conocer, pues, te ayuda, pero a la misma vez no te deja. Y tú, si te dejas llevar por la prisa y, y si yo hubiera tenido... Y por la ansiedad comete errores. Pero, este, si yo, si yo tuviera 17, 19, 22 años, si tuviera en esa edad, pues, me desespero y hago, y saco lo que es. Sí, pero, gracias a Dios, quiero decir, en meses hay que hacer pausado. Pausado para, para obtener la mejor, este, calidad en el producto final. Y una cosa te va llevando, tú, ¿sabes? Vas poniendo los ingredientes a, a qué hace falta aquí. Trata de siempre tener esa mejor, mejor. Y, 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 y eso, eso se aplica en todo, porque cuando estás haciendo la música, el, el músico que esté parado al lado mío, mis compañeros de banda, saben, y todos los que han trabajado conmigo, saben que si yo estoy haciendo algo, que para ellos no, vamos a decirlo de esta manera, es una porquería, no sé de otra palabra, este, que me lo digan. Funeraria Eric Memorial, servicio, la 24 hora, donde usted va a encontrar experiencia, calidad humana, respeto, precios bajos y trato de excelencia, ubicado en la avenida Buena Vista, número 15, Morovi, 862-6001. Esperamos, Ferretería Vivian, en el 840-0677, aquí en la organización Los Cabos. Ferretería Vivian, sacamos copia de llave, 840-0677. Ferretería Vivian, te desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Farmacia Melimer, estamos buscados en la calle, Santope, Amadeo, en Salina, 824-2026, somos la farmacia más completa y contamos con Servicarro, recuerda, Farmacia Melimer, en Salina. Pero ellos tienen que aguantar que yo les diga, mira, no, y con mucha educación, con mucho respeto, uno le da saber las cosas a la gente. De verdad que te digo, te digo por qué no me gusta, no me gusta y no me gusta porque hay que mejorar esto y hay que mejorar esto. Y te digo por qué, para que sepas que no es que me lo estoy sacando. Sí, inventando que quiere hacerle daño o hacerlo sentir mal, sino lo que ustedes están buscando y tú buscaste, porque estoy percibiendo, es que dieron todo lo mejor de ustedes para hacer un producto de calidad y de alto nivel. Sí, y en una dirección bien linda, porque nosotros, bueno, nosotros somos música, pero queremos que sea un alto representativo como yo lo visualizo. Y lo conceptualizo y lo visualizo en esta computadora de mente que tengo, que hasta veces... Oye, no es para menos, es tu bebé, es tu primer álbum, tienes que votarte, como dice el refrán, es la primera galleta la que vale. Sí, el primer álbum es métrica, pero ya tengo un gancho fuerte en producción. Y le decía yo, le comentaba a mi baterista, Nori, en estos días le decía, Nori, tú sabes que el día que yo no pueda hacer música, el día que yo no sea más músico, que espero serlo toda la vida, pero cuando yo me visualizo algún día en la vida, ayudando, produciendo, que se enfoque en sacar calidad, porque Puerto Rico tiene, no desgraciadamente, porque pues el nombre lo llevan alto en esos géneros, pero en el género de la música que nosotros hacemos, del heavy metal, heavy metal en español, que es lo que hace métrica, pues no hay un reconocimiento, yo trato de traer ese reconocimiento, llevarlo al nivel como yo lo conceptualizo. Cualquier otra banda, cualquier, con el amor de cualquier banda en este país, porque en este país hay muy buenas bandas de heavy metal en español, te las puedo mencionar. Muy buenas. Hace mucho, estuvimos hablando con nuestro amigo que está en Australia, Kangoo Rock, de la emisora Ozzy Rock, le estuvimos hablando de las bandas de Puerto Rico, hablando de ustedes. En Gretería y Gravero, doble G, número 2, número 3, número 4, número 5. En Gretería y Gravero, doble G, contamos con las medidas de seguridad, para ofrecer un mejor servicio. Nos estamos con nuestro nuevo horario, de 9 a 5, de domingo a sábado. Aguasbuena Autopark, contamos con un extenso inventario de piezas, orinaído en plazo, para caros americanos y japoneses, llámenos al 732-8708, ubicado en la carretera 156, kilómetros 48.9 en Aguasbuena. En Nuevo Paraíso, en la calle Ramos Antonini, en el Tuque en Ponce, 841-7764, con burritos, sándwiches, fritura, almuerzo, trago de todas clases y la cerveza frita. En Nuevo Paraíso en Ponce. Y él está deseoso que ustedes estén tan bien allá y que ese álbum de ustedes que suene en su emisora. Así que te voy a estar dando los contactos con él para que te comunique, para escuchar las bandas de Puerto Rico y escuchar la métrica allá en Australia, que eso es bueno. Yo tengo a un amigo de Ian, Ian, cantante de Ataxi, él vive en Australia, ese caso fue un australiano, yo le comentaba. ¡Qué bien! Ian, Ian trabaja allá en una línea de vestimenta de gala, de música de chaleco, de trucidos. Pero Ian era el cantante de una banda que a mí me encantaba, se llamaba Ataxia y es mi amigo de la vida. Ese Ataxia, cuando yo traje Ángeles del Infierno en el 2004 a Puerto Rico, Ian, o sea Ataxia, fue una de las bandas opening, de las bandas teloneras de Ángeles del Infierno. O sea, yo no tenía métrica y yo tenía machete y yo no puse machete. Yo puse a Duolo Fade y Ataxia. Y Ataxia porque en ese momento, pues, yo entendía que esa banda se merecía la oportunidad por la calidad de cantante que hay. Y del producto que tenía. Y ya viven, sí, ya viven en Australia y es muy amigo mío, lo quiero, lo quiero por la vida, sí. Un día me lo encontré, Mike Garten, en Nueva York, oíste. ¡Qué bien, qué bien! Cool Auto Radiator, ubicado en la calle Villa, en Ponce, 843-6144, reparación y venta de radiadores, mecánica en general, inventario más grande en radiadores. Lo tenemos nosotros, sobre 600 radiadores. Cool Auto Radiator. Ustedes ven, les esperamos por ahí, ¿no? ¿Dónde? ¿Las Autodescen? ¿Dónde hacemos tus sueños de realidad? Así, un poco loco. Rey Autocolicho, 205-6505, sector Salome, en Jagua. Ya estamos abiertos de lunes a sábado, de nuevo a la mañana, a 5 de la tarde. Contamos con todas las medidas de seguridad. Este es para dicha en la banca. Cano, Pisa Ampala, más de 40 años de sabor y servicio, líderes en calzones y sobre 100 combinaciones de la rica pizza, lasaña, quesadilla, alita, hamburguesa, cerveza artesanal y de barril, frappé, piña colada. Estamos ubicados en la Avenida Dos Palmas, en Levitown. Bien, oye, cuéntanos un poquito más de este álbum de Grupo Métrica. ¿Qué pueden esperar los fanáticos, los seguidores de ustedes de Métrica? ¿Un estilo per se o una variedad musical? Pues fíjate, nosotros queremos o quisimos llevar este concepto de heavy metal en español, pero que tenga su power ballad, por ejemplo. Yo te tengo que hablar de la balada, porque tú vas a ver gente metaleando, espalqueando, moviendo sus pelos, pero tiene su balada. Lo hacía en mi otra banda. Pero eso es bueno, porque tiene su power ballad. Acuérdate que la balada es bien comercial y puede llegar a otro tipo de público. Y la balada llega a otro tipo de público. Perfecto, exacto. Me quitaste la palabra de la voz. Claro, claro, acuérdate que la mayoría de las bandas de los 80 vieron esa línea, como lo fue Bon Jovi, Morley Crue, Poison, Warren, Scorpion, se fueron por esa línea. Y fue un éxito. El mismo Weisseney y un montón de bandas. Skid Row, yo era bien fanático de Skid Row. Soy bien fanático de Skid Row. Cinderella. Cinderella, que Cinderella tiene de las mejores baladas, de las mejores baladas. En este caso, pues, por ejemplo, bandas como Baron Roll, España, Luzbel, de México, Ángeles del Infierno, de España, bandas Rata Blanca de Argentina. Se tienen esa línea y nosotros tenemos mucha influencia de otras cosas. Por todo, por ejemplo, mi cantante Ronald, él es un tipo que conoce tanto de la música, de la vocalización y traer música del ayer. Mueblería Gogi y Buenavista Gas. Tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas. Usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio. Ubicado en la calle Federico de Geto, en Aybonito, 735-1510. Ahora contamos con servicio de rúa. En solamente un enganche, ya sea para motor o transmisión, en solamente una factura, puede pagar todo a la hora de recoger su casa. Aquí incluye un otro distributo en VEGABA, los número uno. Bienvenidos a Jabones Veracimas en Aybonito. Donde usted va a encontrar seminarios y materiales y mucho más. Llámenos al 235-2491 y nos puede buscar en Facebook y en Instagram. En solo óptica, le desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Recuerde llevarse el antifost para que no se le empañe a tu doctor abuelo. Para más información, comunicarse al 787-246-777. Música del ayer, traer el Camilo VI, José José, del rock. Un arreglo de metal romántico, el power balance, es un éxito. Escuché lo que te voy a decir del pop rock también. Hay que incluir en esto que tocaba decir, del pop rock en español como mecano. ¡Guau! Como Koda. Brother, como Koda. Koda tiene unas baladas en español hermosas, preciosas. Y no te lo voy a negar, nosotros escuchamos todo eso. Desde Alejandra Guzmán hasta Koda, desde Nita Nazario hasta Camilo VI, desde todo lo que... O sea, es más, yo me atrevo a decir que yo puedo hacer un disco completo de balada. Y pusimos solamente una, porque aunque tú no lo creas, hacer balada, hacer música más comercial, hacer música de esa índole, pues me da más trabajo. Pues sí, sí. Hay que tener más cuidado. Claro. El tema que están promocionando. Sacamos un video, hace como dos semanas antes de hacer la producción, el release digital, pues la presentación del disco digital por Bandcamp, métrica1, bandcamp.com. Ahí usted puede conseguir el disco, lo puede bajar, lo compra, lo va a hacer en 10 dólares. Eso es una propinilla, una propinilla, como digo yo. Y el disco físico, nosotros lo vamos a atrasar intencionalmente. Y todo el que compra el disco en digital, nosotros cuando lo veamos en vivo, si usted compró, tiene su recibo, su email, que ya yo tengo noción de quiénes son esas personas. Y que se está vendiendo como, como, como pan caliente, ¿verdad? ¡Qué bueno! Ponce Body Bar, ubicado en la avenida Emilio Fagot, en Ponce. Cotízanos al WhatsApp al 939-288-274. 939-288-274. Cotízanos por WhatsApp ahora mismito. La cabaña Balan Grill, nuestro churrasco, es el más blandito y jugoso de todo Puerto Rico. Especialidad en carnes a la parrilla y comida criolla. Y los mofongos rellenos. Llámenos al 784-8585, avenida Dos Palmas, en Levy Town. Aguas Buena Autopark. Contamos con un extenso inventario de piezas originaído en plazo para caros americanos y japoneses. Llámenos al 732-8708. Ubicado en la carretera 156, kilómetro 48.9, en Aguas Buena. Víctor Pollo, los maestros del pollo asado. También tenemos costillita, arroz con gandules, batata, yuca, amarillito, papita frita, guineitos y mucho más. Estamos en Guayama, Santa Isabel, Cagua, Ponce, Cuamo y Enquisimi. Ese disco, esa dividencia, yo le voy a decir, ok, ah, tú eres fulano de teletutumen, toma, aquí tienes el disco físico. Qué bien, y también lo vas a poder conseguir por Spotify. Te habías hecho la pregunta, ¿qué ves? Tienes problemas, parece, corre en internet. El disco va para Spotify. ¿Me escuchas? Sí, ahora te estoy escuchando. Que este como que te me frizaste. Si te estaba preguntando que si va a estar el disco en Spotify. Dame un segundo, dame un segundo que, dame un segundo, no te vayas. Claro, claro. Puede. Dame un segundo. Vamos para la pausa comercial. Cuenta latín. Aquí estoy. De regreso. Ok. Con el cantante de la banda Métrica. Flavio, le hicimos la pregunta de que si el álbum va a estar para Spotify disponible. No me di cuenta de que había apagado el Wi-Fi. Ah, ¿eso era? Apagé el Wi-Fi de la casa, hemos hecho una entrevista con el internet, el celular. Brody. Ah, con razón estaba como que sí, sí, flaqueando. ¿Qué? Ya, espérate. Ahí te frizaste. A lo mejor es que está tardando en subir. Maldonado Auto Park está abierto de lunes a sábado de nueve a la mañana. Seguridad. Tenemos las piezas originales en plazo para tu carro. La que tú necesitas, la consigues con nosotros. Visítenos en la avenida Los Millones en Bayamón. Paraíso en la calle Ramos Antonini en el Tuque en Ponce 841-7764 con burrito, sándwiches, fritura, almuerzo, trago de todas clases y la cerveza frita en Nuevo Paraíso en Ponce. Cales Aluminum con puertas, ventana francesa y de seguridad. También tenemos 20 reparación de screener ubicado en la calle Villa en Ponce 844-5266. Víctor Anson Tire Center con venta de gomas nueva y usada, cambio de aceite y filtro, mecánica liviana, servicio de balanceo y alineamiento para su auto. Calle Victoria en Ponce 677-884. Floristería Miosotti, donde las flores expresan tus sentimientos. Estamos ubicados en la avenida Emelio Fagot en Ponce 939-400-3028. Búscalo en Facebook 843-4720. Bueno, nos quedamos en pregunta que le hicimos a Fabio, que si este álbum se va a poder conseguir en Spotify. El disco va a estar en Spotify, eventualmente. Eventualmente lo digo porque eso es algo que es inevitable. Llegar a Spotify, Tindal, Amazon Music. Si el metalero es comprador de discos y le gusta tener el disco a nosotros, lo que queremos es hacer que la gente diga, tengo el disco. Y el físico llega allá también. O sea, nosotros ya tengo, como quien dice, un adelanto de la música tan especial que nosotros le hemos dado tanto cariño especial. Y el que lo escuche, diga, el que se para, ya, yo lo tengo ya. Y lo tengo de buena tinta, en alta calidad. Porque no es lo mismo tenerlo escuchando de Spotify o de YouTube, porque tú lo puedes escuchar. Lo puedes escuchar simplemente, lo puedes escuchar. Pero tenerlo con esa alta calidad, pues hay fanáticos que nos apoyan y nosotros invertimos, invertimos tiempo, invertimos calidad, tratando de desarrollar algo. Y esperamos que, de verdad, que esto llegue a todas partes del mundo. Bienvenidos a Cano Fried Chicken, el mejor pollo del área oeste. Tiene que venir para probarlo. Cano Fried Chicken y Cafetería, ubicado en la carretera 111, barrio Palmar, en Aguadilla, 236-2553. Te esperamos en Cano Fried Chicken. Para citas previas, 787-258-5394. Ojo por ojo tu óptica, del doctor Wilfredo Cruz Martínez, ubicado en Urbanización, Villa Blanca, Marginal, Aguamarina, en Cagua. Mueblería Gogi y Buenavista Gas. Tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas. Usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio. Ubicado en la calle Federico de Geto, en Aybonito, 735-1510. Aquí nos encontramos a Aguadilla Pechón, donde pueden conseguir gran variedad para el cuidado de su mascota. Traemos lo que son vitaminas para todos sus perros y gatos. La comida y los accesorios y la ropa de Ozzy, ¿sabe dónde es? De aquí, de Aguadilla Pechón. Porque es la única manera, por el momento, de que todo el mundo, ¿verdad?, llegue y aprecie lo que nosotros tenemos y nosotros a la misma vez podamos llegar y llegar y reproducir y tener un físico. El físico, pues no, no, todo es un gasto, todo es un gasto, pero no todo el tiempo tiene que ser para el clavo y nada. Para el martillo, como decían en el campo, hay que, ¿verdad?, mantener un balance. Así que yo agradezco tanto que ustedes nos consideren, que nos quieran, que nos inviten. Esta banda tiene mucho que dar. Nosotros como personas queremos llevar y gracias a Dios eso está llegando y nosotros lo valoramos tanto, que está llegando en el sentido. No, aquí estamos a tu disposición, incluso ya comenzaste a promover el tema promocional de las bandas, ya se está distribuyendo en diferentes medios. Claro, y si usted, esto es como cuando tú vas a la tienda de ropa y chequeas la ropa a la vez y te gusta, usted entra a bancas, usted no tiene que ser miembro de bancas. Y si tiene medios digitales, pone su e-mail y entró y puede escuchar las canciones hasta tres veces. Decide dar, mira, yo he tenido gente, que yo me lo dobo, que dan 20, le pusimos 10 dólares mínimo, dan 20 y 50 dólares en texas. Qué bueno, sí, sí, que dan como una contribución a la banda. Sí, valoran el trabajo y no tienen, compran el disco una sola vez y ya, de ahí se lo pueden pasar a otra gente, pues tú, pero llevó. Entonces de ahí uno invierte porque hay que hacer mercancía, las camisas están, pero vamos a hacer otras camisas. El disco está, pero vamos a hacer el físico y en alta calidad. Hay gente que le gusta tener esa, yo sé de gente que quiere que compra dos copias, compra una copia para no abrirla y una copia para escucharla. Del Grupo Métrica, el primero, que así que ya saben, tiene que conseguirlo, bájalo ya, disponible por 10 pesitos solamente, álbum digital, así que lo puede adquirir. Muchas gracias, buenas noches. Seguro que sí. Claro que sí. Pues muchas gracias, mi gente, hemos terminado con esta entrevista, durante este programa, dándole gracias a Rey de Reyes, al Todopoderoso, por permitir llegar a miles de hogares y poder compartir esta gran entrevista con este gran grupo de Puerto Rico de San Sebastián, para el mundo entero. Así que nos veremos, mi gente. Y Dios nos lo bendiga, eso es para ti, charlatán, batatero, entonces somos fongueros, chuleteros y batateros.